A todos los artistas que quieras escuchar, Mi Bar El Magazine te invita a disfrutar Hola que tal televidentes de la revista Mi Bar El Magazine, quiero contarles que en estos momentos me encuentro con un gran artista con el señor Olier Montana, Olier bienvenido al primer aniversario de la revista Mi Bar El Magazine y su décima edición Gracias mujer, gracias por la oportunidad que me dan de poder estar con ustedes acá, bueno, en este gran lanzamiento de esta gran edición, como también de mi gran tema Tres Engaños, un saludo muy especial para todos los televidentes Olier, por favor, cántanos un poquito de ese tema Tres Engaños Una canción ya recibida en los diferentes departamentos de Meta, Guaviare, Cazanare, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila pues con mucho cariño de verdad para todos, voy a cantarles un poquito que dice así Espero que todos, todos se relacionen con esta canción La amistad, la mujer y el dinero Tres mentiras que van de la mano Todavía no conozco el primero Que una de ellas no lo haya engañado Si el dinero algún día te abandona La mujer y el amigo se alejan Igualmente los tres te traicionan Con el tiempo muy solo te dejan Una hermosa canción Tres Engaños Que esperamos que toda Colombia se identifique con esta canción Y de verdad que agradeciéndole a todos los televidentes A todos ustedes por ese gran apoyo que me han brindado Oliver, muchas gracias Y por favor, por último Cuéntale a todos los televidentes de la revista Cómo son tus redes sociales Con muchísimo gusto Recuerden que a Olíder lo siguen como Arroba Olíder Montana en Twitter, Instagram Arroba Olíder Montana Arroba Olíder Montana en Twitter, Instagram De verdad que para todos Aprovechamos para desearles una feliz Navidad Y un próspero año 2019 Un abrazo para todos Dios los bendiga Gracias, muy amable Gracias